Bienvenidos a la primera semifinal de Tengo Talento, Mucho Talento, temporada 25. Hoy como pueden ver estamos con Mo Western, por eso me ven de Tejana por primera vez familia. Así que vamos a celebrar esta noche. Quiero comenzar dándole la bienvenida a los jueces consentidos. Comenzamos con la cantante número uno del regional mexicano, que está estrenando sencillo esta semana. ¡Ana Bárbara! Seguimos con la voz firme del jurado. Acaba de producir la primera versión internacional de premios de la radio. ¡Pepe Garza! ¡Pompa Pepe! ¡Qué bien! Nunca imaginé verlo de Tejano. Ahí estamos, viejón. Bien caché, compa Pepe. Gracias. Ahora llega el momento de presentar al señor más ocurrente que yo conozco. El que disfrace su inteligencia, haciéndonos reír a todos. Mi amigo y mi mentor. ¡Don Cheto! ¡Ay, qué bonito! Sí, supera cuánto lo quiero, Don Cheto. Y lo contento que me pone a verlo, Don Cheto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito te ve con Tejana, hijo! ¿Sí, Don Cheto? ¿Sí le gusta? Sí. ¿Lo sigo usando? Sí. Y hoy están con nosotros para engalanar este escenario, una de las bandas más importantes del mundo. ¡Los Sebastianes! ¡Los Sebastianes! ¡Qué presentación, Luis! ¡Qué bueno! ¡Fuera aplauso para ustedes! ¡Pasen a sentarse bienvenidos! Hoy tenemos esta semifinal de lujo, como lo pueden ver. El Fantasma tiene el día libre por compromisos previos de esta temporada, pero va a estar con nosotros el día de mañana. Antes de comenzar, me gustaría presentarles a los... ¡Qué pasa! ¡Ya le puso buena! ¡Pues no comenzamos, Choco! ¡Pues no comenzamos, Choco! ¡Ya nos pusieron buena! Estos son los protagonistas de esta noche. Los protagonistas de esta noche son... A él su fe lo mantiene de pie, Israel Segovia. La soltera más bonita, Alondra Santos. El que te quiere chupar los ojos, Johnny Acma. El oaxaqueño de la banda, S.M.I. Osvaldo Fernández. El hijo del cantante de la dinastía de Tuzantla, Héctor Hernández. La mujer de la voz profunda, Lucero Cárdenas. La reina de la pulga, Acuarela. Y los hermanos de las canciones clásicas, Adrián y los de la perla. El de la esposa nutrióloga que come lo que él quiere, Carlos Escandón. La gran voz de Phoenix, Gris Valenzuela. Su papá está en el cielo, pero él quiere seguir su legado. Alejandro Rivera. El baterista que mejor canta, Diego Oyama. Los amigos del rancho Cucamonga. Los de la R7, la pequeña de Bakerfield, Lenis Camacho. Y con ella comenzamos. Yo tengo 15 años, vivo en Bakersfield, California, con mis papás, al igual que un hermano mayor llamado Nathan Camacho. Pero yo soy la consentida. Mi papá trabaja en una joyería que está dentro del mall. Mire, Don Cheto, aquí lo esperamos para que le agarre el anillo a una bárbara. Buenos precios. Con mi mamá yo me llevo muy bien. Gracias a Dios tengo una relación. ¡Viva México! ¡Viva! Sí, esa niña chiquita soy yo. Me acuerdo que todos los domingos me llevaban a cantar a un restaurante. Y no sé cómo la hacen, pero siempre tengo un vestido nuevo en cada una de mis presentaciones. ¿Por qué me dejaste tu sangre en mis velas? La maestra comparte mis videos en las clases y pues todos me aplauden, todos me apoyan. No únicamente quiero seguir por mí, sino por mi familia. ¡Sí, Lenny! ¡Sí, Lenny! ¡Sí, Lenny! Y todos los que me apoyan. ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Y ese vestidote de quinceañera? ¡Sí, sí! Pues mis papás me sorprendieron con este vestido. ¡Oh, guau! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa te ves! Gracias, muchísimas gracias. ¿Y el chavito que te gusta qué dijo? ¡Oh, no! ¡Nadie! ¡No! ¡No! Así dicen, así dicen. ¿Pero por qué pasa eso que no hay un pretendiente por ahí? No, no. Yo estoy enfocada mucho en mi estudio, en esta carrera también. ¿Qué vas a cantar? Hoy tengo el honor de cantar una canción llamada Crucifijo de Piedra. ¡Guau! Bien difícil. Que me gusta muchísimo y me gusta también interpretarla al igual. ¿Con este tipo de canciones o te consagras o se nota así como... Y le pongas nerviosa. Ya. Pero vamos a escucharte cantar el tipo de canciones. No, no, venga, venga, vamos. ¿Talento? Mucho talento. ¡Adelante! Gracias. Muchísimas gracias. La interpretación de 10. Yo lo más digo que el Chocomil no va a opinar ahora porque ni la vio. Estaba viendo la de la luna volando. No, yo lo vi, yo lo vi. ¿Qué es eso? Oye, Don Cheto, se le fue, ¿no? La mera neta que se le dio la mirada. De repente la botana. No, la verdad que qué bonito, qué bonito. Yo sé que es algo difícil. Sinceramente, aunque bueno, como consejo, yo creo que los falsetes siempre tienen que ir con vibración. Porque si lo haces liso, como que siente, como que se desafina uno. Ese es mi humilde opinión, ¿verdad? Pero la verdad lo hiciste perfectamente bien. Ese Chocomil, ese Chocomil. A ver, ese Chocomil. A lo que vino. Yo me estaba preguntando, ¿nadie le va a decir que le salió mal? Ay, José. Oye, oye, ni porque hoy se ve bien guapo con Tejana, güey. La Tejana no puede tapar la verdad. Eh, Lenis, nadie duda que tienes voz, que tienes momentos muy bonitos, pero también que esta canción en ciertos momentos se quedó grande. Pero con 15 años abre un show bien importante. Claro, yo no digo que no pueda llegar en algún momento a cantar como tú. Pero en este momento, estamos flojos y todos se tienen que medir. ¿Cómo? Yo también le he regado, perdón. No, recontra regado. Lenis, yo estoy de acuerdo con mi compadre Álvaro Sermeño allá. Se llamó a ser te gas. Es decir que en los falsetes nos quedaste mucho a deber, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué dijo usted también? En los falsetes nos quedó a deber. Ay, ay, ay. Usted siempre a todos nos debe y qué, y sigue aquí. Y nadie le dice nada. Y nadie le dice nada. Nos queda, le queda de ver a todo el mundo. Pero bueno, eres la primera de la noche y esta es la semifinal. Mucha suerte, Lenis Tamás. Muchísimas gracias. Gracias. Lenis, muchas felicidades, se pasa con tus compañeros Gracias, muchísimas gracias Los próximos participantes se hicieron amigos en Mero School Desde Rancho Cucamonga, ellos son los de la R7 Vamos a ver Continuamos con los de la R7 La R porque vivimos en Rancho Cucamonga Y el 7 porque nos vamos a jugar en el séptimo grado Yo le dije a mi primo que vamos a hacer un grupo Entonces empezamos a tocar hace dos años Y lo hacíamos en el patio en la casa de mi tío Y después nos comenzaron a contratar para tocar en fiestas particulares Mi compel del bajo, con todo respeto, estaba medio atravesadón Como que hacía que se escuchara un revoltijo Y por eso, para los cuartos de final, ensayamos hasta cuatro horas al día Todos los días Taca, taca, la matraca, aquí nunca es pan, se ataca Hoy me pongo, me pongo de pie En cuartos de final se quedaron sorprendidos Y en la semifinal, otra vez se van a sorprender Que por qué invierto mi tiempo y componerle y un old verso Ya supe que algunas ratas Querían probar de mi queso Van a obtenerlo Por no tener el idioma el indio se quedó en el llano Váyanse a chingar su madre agarraditos de la mano Y abren entre sus espaldas como están acostumbrados Y ahora los que se tiraban son amigos codo a codo Podridos, hipocresía, yo soy rey y ustedes codo Y no hablo de la baraca, hablo de que vale muy poco Y ahora se ando generando y Dios me protege del cielo Es que el trabajo que yo hago no lo hace cualquier pendejo Slapme a shirt con mi barrio Con mi barrio Con mi barrio Por otros desde la reciente Mira, yo voy a decir primero lo positivo Hacen un muy buen conjunto Tienen mucho talento Son buenos músicos Todos, mis compas le pegan hasta de golpe al bajo Y todas las cosas Bien, yo creo que ustedes van a pegar en algún momento en lo musical No sé si van a ganar, tengo talento o no Porque hoy hubo algunas encimaciones Que ya le van a decir aquí mis compañeros Pero yo no quiero enfocarme en eso con los de la R7 Me quiero enfocar en el futuro brillante que veo en ustedes tres Muchas gracias, muchas gracias Pues yo pienso que es más fácil que se peguen ahorita ahí al salir con algo A que peguen ahorita así Como tal, la música No, no Pepe Hubo algunas cosas que no estuvieron bien montadas No sé si mi compa del bajo estaba demasiado interviniendo Se oía todo un cochinero ahí por momentos Esta canción No sé la original Pero las palabras para unos niños como que a veces aunque venga en la canción Yo estuve en premios de la radio Y aunque una canción la escribí con una palabra fuerte que es cañón Pues tú mismo te muteas Tú mismo haces como que dices otra cosa Eso es de su inteligencia, de su sensibilidad Pero están muy chiquitos para andar echando tanta grosería según yo La rola está buena pero como dice Ana Bárbara Tienes muchas groserías y como que ustedes solos se están poniendo ahí Por ellos Este, el pie me da para tropezarse Mi amor, pero ustedes tienen un gran futuro eso sí Y capaz de que esta noche también Y pasan a la noche Así es Ana Bárbara Oye al cantante le quiero preguntar ¿Nunca te dijeron que te pareces al malo de Speak Up With Me? Que feo Sí, todos en la escuela de hecho me dicen que me parezco al Vector Pues estás bien bonito Los tres están bien bonitos Muchas gracias Bueno muchachos les deseamos mucha suerte Suerte con el público Que pasen con sus compañeros Suerte Continuamos con un muchacho de Denver, Colorado Ana Bárbara dijo que era una de las mejores voces de la temporada Él es Diego Amaya y lo veremos Al regresar Seguimos con Diego Llama, el músico ¿Quién iba a pensar que un regalo que me hicieron mis padres Iba a ser parte importante de mi vida? A los cinco años Santa Claus me traje una batería Y con el tiempo aprendí a tocar la guitarra Toco en un grupo, toco la batería, canto primera voz y segunda voz Y si todo tiene un... La primera vez que vine al programa no quise arriesgarme con un tema de mi autoría Porque no sabía como lo iba a aceptar en los voces, el público Y es que hace algunos años que no regreso para... Y en cuartos de final canto uno de mis temas Cuando alguien se atreve y dice voy a cantar una canción original mía O eres un pedazo de autor O te pasa esto, que el verso está bueno Y llega el coro y el coro no está mejor que el verso Mi mamá tiene un dicho que siempre existe el no Y la verdad yo pensé que no se iba a hacer nada Pero me dieron aquí otra chance, aquí estoy Y voy a demostrarles que estoy bien listo para hacer algo grande Continuamos en la primera semifinal de Tengo Talento, Mucho Talento Diego, antes de la pausa dije tu nombre mal ¿Cómo es tu apellido? Oyama ¿Y yo qué dije? Ah, Asha o algo así O Maya O Maya, eso O Maya, ¿dije yo? ¿Cómo es? Es Oyama Oyama ¿Y yo qué dije? Ya, hombre Oyama Ana muy payaso, Luis, el día de hoy No, perdón, mejor que cante Con ustedes, Diego Oyama, ¿no? Oyama 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 Qué chulos ojos Y los que tiene esa linda joven que estoy mirando Qué miradita Y esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Y su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Y qué chulada de mujer Qué cuerpo, qué cara Qué ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor Qué cuerpo, qué cara Qué ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor Eso Tu voz Yo me pongo de pie Por la voz de este muchacho Lo dije y lo repito Aunque lo regañen Una de las mejores voces de esta temporada Tu color es bello Muchas gracias Esta noche siento que todo el mundo está como muy confiado Aquí mi compa se vino con esa ropa Que no tiene nada que ver con el color Qué lindo El escenario Yo siento que te confiaste viejón Donde entra la confianza Entra otra cosa Y fíjese que No pues ya sabía Quién sabe que entrar a cada persona Pero fíjese que quise vestirme Como me he visto yo Ser yo Oye pero qué opciones de vestuario tenías hoy No pues tenía La verdad que algo Un disfraz que yo no soy Algo como Camisita Pantalón apretado Así de cuadros Zapatitos No te sientes cómodo No la verdad que no Yo te vi Dije Esto va a ser una cantona de rego lo caro Un corrido o algo Entonces como que ya Cuando empezaste a cantar No, no, no hacía juego Pues la cortina con la alhombra ¿Me explico? No creas que a nosotros Nos gusta traer estos Estas asuendos Pero la verdad que Como dice Como te ven Te tratan pues Y como le dices al público Voten por mí Porque tengo presencia Le meto ganas Le meto seriedad a esto Y es lo que está diciendo Señor Pepe Y si tiene mucha razón Siempre trato La verdad Siempre trato Que mis tenis Es lo que llame la vista De la gente No están perros Esos están perréisimos Sale no Pues primeramente Que nos damos aquí La final Y verán que Órale pues Vamos Ya ganamos Ya entendió Bien amor Vale Diego Lo importante aquí Es que nadie dijo nada De tu voz Ok Así que mucha suerte Ok Sí Claro Adelante hermano Suerte Gracias Hablando de ropa Tú que bien Andale Muchas gracias Gracias No gustaría decir lo mismo de usted Don Chico Pero no puedo Pero andas bien achalinado El que puede Puede Muy bien Bueno continuamos Con un muchacho Que perdió a su padre A muy corta edad Pero encuentra una conexión Muy especial con su jefe Cuando él está en el escenario Él es Alejandro Rivera El humilde zacatecano Y lo veremos Al regresar Recibamos a Alejandro Rivera El humilde zacatecano Saludos a Villanueva Donde por suerte he nacido El talento y mi amor por la música Lo tengo porque mi papá era mariachi Él falleció cuando yo tenía 6 años Préstame a mi padre En cuartos de final Canté un tema muy difícil para mí Pero sentí que tenía que hacerlo Daría lo que fuera Por oír de nuevo Todas sus historias Esta canción es un deseo Que siempre he tenido Siempre le he pedido Que baje a mi padre Por lo menos un segundo Para volver a verlo Lo extraño todos los días Uno solo de ustedes avanza Alejandro Rivera La verdad lloré Porque eran muchas emociones Y estar en el programa Es como un sueño Entonces Mis sentimientos salieron a flor El apoyo de mi familia Y de mi esposa Me hace luchar cada vez Más por cumplir este sueño ¡Alejandro Rivera! ¡Un chiquilla contigo! Hola, hola Hola, buenas Ay, mi niño Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo van, Alejandro? Alejandro Sí, sí, estamos entretenidos ya ¿En qué trabajas aparte En la cantada? Ahorita solo es en la cantada Oye, güey, entonces ¿Tienes cuánto aquí en Estados Unidos? Apenas tengo ocho meses Entonces no estás trabajando Porque no tienes permiso de trabajo Exactamente Yo duré Yo duré treinta años Aquí te damos permiso Díganme mi papel, señor La pregunta de los sesenta y cuatro mil ¿Cuánto te cuestiona, te recrimina, te reclama tu mujer porque no estás trabajando? Porque la verdad, las viejas no nos gusta que estén en acá La verdad, la verdad, con la música, cuando me invitan o así, me va bien Pues ahí no, me mantengo ¿Tú qué dices, Don Ávaro? Ah, no, pues a mí, imagínate Mi esposa, gracias a Dios, trabaja y es una mujer muy independiente Bueno, brother, qué bueno Tú tranquilo Estacad Yo Si estuviera aquí, si estuviera aquí en Fantástico Le damos un aplauso, ¿no? ¿Cuál va a ser cantada, güey? ¿Cuál va a ser cantada, güey? ¡Hola! ¿Cuál escogiste para las al final? Esta canción es de Grupo Intocable, tiene como nombre Enseñame a Olvidar. Alejandro, ¿tienes talento? Mucho talento. ¡Eso! Me lograste olvidar, fue más fácil que decirme adiós, que ahora sí vives feliz, encontraste a alguien mejor que yo. Y entenderé que no hay amor, pero dime qué hago yo con este amor, si yo no sé olvidar. Enseñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti, dime cómo olvidas tanto amor así de fácil, dime qué debo hacer para olvidarte. Enseñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti, hago yo un tanto amor, si eres feliz, ven dímelo, si yo olvidaste por favor, enséñame a olvidarte. ¡No, no, no! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pepe de pie! ¡Pepe de pie! ¡Pepe de pie! ¡Muy bien! Alejandro, yo voy a ser muy breve para dejar a mis compañeros que les saben esto de la música. Para mí no pasa desapercibido tu versatilidad, sé que has hecho tres cosas diferentes, te lo admiro y te lo recalco, carnal. ¡Muchas gracias! Me gustó muchísimo la interpretación sobre todo porque le pusiste mucho sentimiento hasta físicamente se veía tu expresión y lograbas contagiar pues lo que la canción dice. Aprovechando que estamos en vivo, ahorita estoy viendo unas preguntas que están mandando la gente, ¿ok? ¿Qué están mandando la gente? Sí, la gente, aquí lo tengo. Pregunta número uno, si a que no trabajas tú le haces el desayuno y le haces a tu esposa. ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Seguro! Ese claro como que me... A veces. Toma, es don Cheto. Es que pues ese no está en la mañana, entonces no trabaja. ¡Eh! Que sea ahí acá, cómprelón. Oye, pero eh, quiero decirle... Le salió... Le salió... Es que lo que pasa es que la señora sale muy temprano y está acostado. O sea, está... ¿A qué hora te levantas? ¿Eh? ¿A qué hora? ¿Temprano? ¿A las once? ¡Ah, caray! No, no es cierto. Si me levanto... Me levanto temprano y le ayudo con el quehacer. ¿Si o no? Si te ayudo con el quehacer. Diles. Se da como a penaltar. ¿Segura? ¿Por qué? Dile la verdad. Dile la verdad. Porque estoy a punto de hacerle como dice mi... Callazo. Oye, espera. Oye, espera. Ahí va el quehacer, dígale. Si te gustó este marido, te lo catafixiamos por otro. Pepe. Eh, no se dan a la vuelta de la esquina, eh. Mi amor, quiero decirte que te amo mucho y te amo mucho más por siempre, siempre apoyarme. Por siempre apoyarme. Ajá, dile. Y... A ver, espérate, espérate. No me gusta verte trabajar, por eso les cierro los ojos cuando... Si Dios quiere, me va bien. No vas a trabajar ya. No, te va a ir bien. Claro. Y si mañana es libre, ¿por qué no va a estar el gym y corres? Y... Yo digo, mañana voy a ir a correr y está haciendo mucho calor en la noche y me levanto sudando. Y dije, no, ya fui. ¡Ya! ¡Ya! Te amo. Oigan. Alejandro. No. Estás igual que el Andrés. Sí, estás igual que yo. Espérate. O sea, con una mujer tan bonita, ni al mendigo que una... Pero él también se ve que es buen muchacho. No, sí lo quiero. Sí, sí. Me juro que te vas a poner... Yo digo que están bien enamorados, eh. Bien, mamey. ¿Vas a venir la próxima? Bien, mamey. Sí. Claro que sí. Te pedimos con un fuerte aplauso. Felicidades. 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 Muy bien. Continuamos con la mujer que puso a todos los jueces de pie. Casada en la República Dominicana, vive en Phoenix, Arizona. Ella es Cris Valenzuela y la veremos. Al regresar, estás viendo la primer semifinal de Tengo Talento, Mucho Talento. Ahora llega Cris Valenzuela. Hola, yo vivo en República Dominicana, nacida en la Ciudad de México y criada en Phoenix, Arizona. Tengo Talento, mucho Talento, oh my God, ha sido inolvidable. Cuando me presenté en la eliminatoria, mi papá tenía ocho meses de fallecido debido al COVID. Traía un vestido largo con girasoles estampados, que es la flor favorita de mi papá. En cuartos de final me puse el reto de cantar un tema escrito por Pepe Garza. Salió muy bien, la verdad, tu propia versión. Te felicito. Mis primeras dos presentaciones se las dediqué a mi papá. Al igual va por mis hijos. Quiero que vean que su mamá luchó por lograr un objetivo, en ser alguien importante en la música. Me advirtieron que tú eras puro dolor, que no eras fiel y aún así me entregué. Eras lo mejor que había llegado a mí, besos y caricias que aún puedo sentir. En mi corazón no puedo resistir el estar aquí sin su amor. Eres para mí la vida entera amor. Eres mi alegría y ahora mi dolor. No me imaginé llorar tanto así. Y aún estoy aquí, y aún estoy aquí sin ti. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Estoy ardiendo! ¡Ahora, Griselda! Es tuya la canción, ¿verdad? Es mía, sí. Si hay algo que quisiera yo recalcar a que tomes en cuenta, es que toda la canción estuviste a ojo cerrado, tómalo en cuenta nada más, hacer contacto visual con la cámara. Ahora, imagínese, Don Cheto, mi niña, abre los ojos, lo vea usted en su... Se me hace que por eso tenía los ojos cerrados. A lo mejor le recuerdo al de la canción y dice... Oye, me recuerdas mucho, de hecho. Capaz si te estaba imaginando, Don Cheto. De mujer a mujer. Don Cheto, ¿te recuerda a tu ex? Me recuerda mucho. Al abuelito de su ex. Al abuelito de su ex. Al abuelito de mi ex. Yo la justifico mucho que cierren los ojos porque cuando uno le mete el sentimiento y aparte está ligado el sentimiento con la afinación, uno cierra los ojos para decir por aquí la nota, aquí la nota. Está bien. Entonces, la verdad, yo te felicito muchísimo. Creo que los que estamos aquí estamos de acuerdo que lo hiciste perfectamente bien. Yo siempre. Muchas gracias. Hola, Choco. Y ustedes tenemos los mieduales. La gente nos dice, cantan con los ojos cerrados. Es que los cachetotes... Es que están chiquitos. Es que están chiquitos. Eso es cierto. Esa es otra cosa. A ver, sonrían los dos. Pero, Choco. A ver, a ver. Háganme un puchero los dos desde Don Cheto. Puchero, Don Cheto. A ver, Don Cheto. Ay, Dios Padre Santista. Dos gotas de agua. Oigan, Gris, te fue muy bien esta noche. Muchas felicidades. Aplausos de pie. Te chulearon. Una noche. Muchas felicidades. Pasa con tus compañeros, Gris. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Que no hace dieta. No hacía, tendría que decir. Porque ahora, cuando lo vean, van a ver. Alineado. Trabado del gimnasio. Es otro. Es otro. Y a Carlos lo veremos. Al regresar. Continuamos en la primera semifinal de Tengo Talento. Mucho Talento. Aquí estamos con Carlos Escandón. Muéstrales viejo cómo has hecho ejercicio. Venga, miren nomás. Así como lo ven, es entrenadón de Muay Thai y luchador de MMA, Don Cheto, eh. Cuidado. O sea que... Me mamey. Eres de los míos. Yo empecé desde los cinco años. Ah, bueno, ya. Vas a ser payaso. Vas a acrobacias ahí, ¿no? Tú que entrenas. Es maestro. Es maestro. Bueno, que nos enseñe unos pasitos. A ver. Yo digo que ser unos trancasos acá en el escenario. Ándale, ándale, ándale. Ándale. Qué bueno, pues bueno. No, no, no. Oigan, vamos a ver cómo se preparó Carlos, que hoy va a cantar. Ya lo sé que tú te vas. Vamos a ver si estoy bien, eh. Mucha suerte, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos con Carlos Escandón, el nutrido. Antes de que golpeara la pandemia, yo era un compositor en Mexicali. Mi esposa estaba embarazada y yo con esto del COVID, pues fue algo difícil. La depresión me pega. Dejé de cantar, componer, de ejercitarme y subí hasta 18 kilos y no es que más. Y vine, la verdad, porque mi hija volvió a encender esa motivación que ya creía perdida en mí. La primera vez que estuve aquí me fue muy bien. Los cuatro jueces se pusieron de pie. Pero hubo algo que en realidad no me gustó. No me gustó verme que me miraba bien panzón. Para cuartos de final decidí bajar de peso. Regresé al gimnasio y canté un tema propio que era para mi mamá debido a la separación de mis padres. Pero a mí me duele todavía. Y la vale, la mera. ¿Te ves más delgado, eh? No, pues ya era una promesa. Tengo talento, mucho talento ha hecho que vuelva a creer en mí nuevamente. Mi esposa me cuida la alimentación. Tenemos que cuidar a los conejos. Hay que seguir trabajando en ellos todavía. Y no estoy solo, la verdad me apoya mucha gente. Y ahora sí agárrense porque vamos con todo y vamos a aprender chicales. Hoy me he despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás, que muy tristes hoy serán mis mañanas. Si te vas, ¿hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé, ser una eternidad. Creo que te voy a perder. Alfa. Ya lo sé, mi amor. Venga, venga, venga. Venga. Sí, hombre, suerte. Hasta nunca . . . . Mi amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor Muy bien, muy bien Una bestia en el escenario, don Cheto, ¿sí o no? ¿Quién yo? Una bestia en el escenario, don Cheto, ¿sí o no? Ay, mira tu mujer y tu bebé Ahí están, ahí están Ay, mira mi niña tan chula Ay, chica cosita Ay, qué bonita Ay, pedazo de mi ama, qué bonita Tu retratito lo trae Ay, qué chula Amor, pues dejaste la vara muy alta para los que siguen, ¿no Pepe? Cantas muy bien, viejón Yo te diría, platícala un poquito más Ve haciendo cada vez más grande la experiencia Porque desde que arrancas, alargas mucho las frases Y es una rola como de, más empezar, casi susurrada Sí Ajá, es más fácil que la susurres a que no, definitivamente ¿Cómo? Sí, de hecho No, perdón Así lo hace Juan Gabriel ¿Cómo? Así la empieza casi La susurra La ticada La ticada Sí, sí, sí Hombre, Carlos, yo no tengo mucho que decirte, hijo Nomás que... No, porque usted siempre la anda susurrando Yo siempre la susurro todas Hasta las que las... No importa la estribillo Siempre la susurra Tú eres de mis gays que quisiera ver en la final Ojalá te va bien esta noche Ojalá Ojalá que sí Con el favor de Dios Y... Carmena de Long Beach Me acaba de preguntar algo A ver ¿Qué tan cierto es Que gracias al bullying de Don Cheto Regresaste al gimnasio? Sí, la verdad Eso es muy, muy real Es algo que cabe, cabe detallar aquí Como que te viste en Don Cheto Y dijiste, así voy a estar No No, no No, no No, la verdad, Don Cheto Para mí, le puedo decir que Siempre me imaginaba conocerlo, ¿no? Es un ídolo No va a parar Es un ídolo de nosotros Es un maestro Porque tiene un fan Y la verdad Don Cheto se merece un abrazo Sí, una abrazo La verdad, la verdad Sele compas ¿Por qué te tatuates? Ustedes nomás creen que nomás ustedes Pero yo también tengo mis fans No, mi canal Me hace muy feliz tu palabra Eso, eso, eso ¡Ah, eso! ¡Eso, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Eso, Tilín! Carlos, pasa con tus compañeros Y te deseo mucha suerte, hermano Muchas gracias Buenas noches Felicidades Ahora llegan dos actos Que todos estamos esperando Llega Acuarela La reina de la pulga Y los hermanos De las canciones clásicas Adrián y los de la perla Y a ellos los veremos Al regresar Seguimos con Adrián Méndez Y los de la perla Hola, yo soy Adrián Tengo 20 años Y él es mi hermano Hola, yo soy Andrew Tengo 17 años Y vivemos en Los Ángeles, California Vengan Vamos a presentar a nuestra familia Pues aquí les presento a mi hermanita La más chiquita Y luego a mi jefe Que siempre nos ayuda en todas las tocadas Yo soy el abuelito de Adrián y de Andrew Él fue el que me enseñó A tocar la guitarra A los nueve años Va recorriendo el mundo Mi mamá es maestro de kinder Y mi papá es jardinero Los sábados antes de las tocadas Le venimos a ayudar con el trabajo ¿Verdad, carnal? Ven, ven, ayúdame Ya deja el teléfono Muy orgulloso de mis hijos En el patio de nuestra casa Fue donde hicimos nuestra primera presentación Y ya de ahí nos fueron contratando Para fiestas privadas Cumpleaños De todo Que sientes bien bonito Que nuestra familia está orgullosa Y nos tiene mucha fe Que vamos a llegar a la final Y no les queremos que armar Muchachos, Sebastián, el descuento Algo Son hermanos A ver, a ti ¿Cuáles son las hermanas? Ellos Ellos dos de acá, ¿no? El bajo y el del medio Y Adrián ¿Sí o no? ¿No? ¿A poco no? ¿Ese es mi carnal? Los dos, sí Yo sabía que algo así Me iban a salir A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué vamos a hacer? De ellos tres ¿Cuál es mi carnal? ¿Este? No, ese No, no, nada de eso ¿Cuál canción escogieron esta noche, chavalones Para interpretar? Un corrido inédito Que se llama El Plus Inédito ¿Es de ustedes? ¿Es de ustedes esa canción? Sí, la acabamos de grabar Ha de ser un corrido para mí ¿Quién la escribió? ¿Por qué? ¿El Plus hay o qué? ¿El Plus hay? ¿Qué puede ser? Arránquense los tres, venga Me ha llamado mi compa Plus Hasta Guerrero, viejón ¡Vámonos! Y antes de dictar mi nombre Me les quiero presentar Cargo sangre guerrerense Sur, centro, tierra, natal Vengo de un barrio pobre Pero me supe navegar Con sudor de mi frente Logré progresar Para pasar un buen rato Los grupos hay que jalar Que se escuchen las guitarras Los de la perla de tocar Jálense con mi corrido Y recuerdos no ha de faltar Y para el béisbol de azul me verás Lo que tengo me gané Por eso hay que celebrar A la orden soy vertín Arriba guerrero El Plus me ha de apurar No va, tío Oye, traigues unos tequiles Me emprendió el cerro, Micho Cervecita Yo nomás en premios de la radio Me eché un tequirita Con mi querido Pepe Aguilar Porque bueno Y con el fantasma Porque lo ameritaba Y hoy me echaba otro No, hombre, pues, chavalos, ¿ustedes están para ganar, tengo talento? Así se lo están. Es todo mi comentario. Oigan, ¿y quieren escuchar lo más chido? A ver. Adrián no puede escuchar de un oído. No manches, en serio. Solo escucha con el de la derecha mi bombón, mi bebé, mi amor. De lado de despierto me operaron porque tenían tumor y pues también 70% del sentido a este lado. La audición. Oye, pues el mérito mucho más grande. Muchas, muchas felicidades para los tres, de verdad. Se nota la calidad, la reunión. Gracias. Pero no estaban asombrados porque así como están vestidos, cantaron. Y aparte se ve que tienen talento, mucho talento. Gracias, gracias. Tengo preguntas de las redes sociales. Palmira de Arlington, Texas, se está preguntando ¿Cuál de los tres tiene más suerte con las morras? A ver, a ver, a ver. No, 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 dime. Yo digo que de acá. No se laven las manos. A ver, volteense, volteense. En el brazo tiene el apodo, su apodo. Le apodamos el Chiqui Baby. ¿De verdad te dicen Chiqui Baby? El Chiqui de las Babys. ¿Por quién te puso Chiqui Baby? ¿Por qué te pusieron Chiqui Baby? Bueno, y sea así, así me pusieron el apodo nomás. Por ejemplo, a Choco, pues le dicen Choco por algo. También tiene su historia. ¿Por qué, Andrés? No, Choco tiene en el mercado, tiene su familia hasta la fecha en el mercado de Mazatlán, señalaba una Chocomilería, ¿verdad, Choco? No estamos hablando de mí, sino estamos hablando del talento de estos muchachos, que la verdad, este, ¿cómo cuánto cobran la hora? Para llevarlo para Mazatlán. Muy bien, muchachos, se los felicito. Gracias. Pasen con sus compañeros, por favor, muchachos. Y continuamos con la más pequeña de la noche, y le trajo pollo a Don Cheto. Yo mire el plato, me parece, porque vi el plato ahí, Don Cheto. Ella es Acuarela, vamos a verla. Ahora sigue Acuarela Jiménez, la reina de la pulga. Yo tengo 13 años, vivo en Dallas, Texas, con mis papás y ellos son de la Moncada, Guanajuato. Bueno, nosotros tenemos un puesto en la pulga de Sigopi. Por primero vendemos pollos, costillas, elotes, vendemos aguas frescas. Deja que yo te busque. Primera presentación puse a los jueces de pie. Y pues me emocioné, me dio pena verme chillar. ¿Eres tú? Ay, ¿quién? Acuarela. ¡Sí! Ay, chiquita, bravo. Y otra vez lloré, ay no, no, qué vergüenza, qué vergüenza la familia Jiménez. Ni yo me creo que estoy en las semifinales. Sé que aún me faltan unos pasillos ahí, pero este es el camino correcto. Te esperamos con el campeonato aquí en Dara, ni niña, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, mi amor! ¡Eso, mi amor! ¡Qué guapísima! ¡Qué guapísima, mi amor! ¡Qué linda, mi amor! ¡Te va a robar el pollo! ¡Te amo, mi amor! ¡Venga por el pollo, mi amor! ¡Concierto! ¡Concierto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya sé que no les pude traer pollo a todos porque me lo comí! ¡No te preocupes! ¡No, espérate! ¡Oh, aquí, mira, nosotros te lo recibimos! ¡A ver si quiere compartir, Don Cheto! ¡No, gracias! Pero, oye, lo prometí, lo prometí, que le iba a traer pollo. ¿A mí por qué no? De la pulga de cigobill. ¿A mí por qué no, mami, a ver? ¡Tú puro sacatal comes, hombre! ¡A mí, a mí, a mí! ¡No más, mire, lo abrí poquito porque ya me daba las ganas de comer! ¡Sí! Pero, me aguanté, me aguanté las ganas. ¡Te trajo pollo con papel! ¡No desayunados! ¡No les voy a dar! ¡Ven de lo que se están perdiendo! ¡Ah, Patilín! ¡Eso, Patilín! ¡Eso, Patilín! ¡Vaya, Patilín! ¡Con egoísta! ¿No especificó? ¡Le trajiste un pollo! ¡Ya se me iba a traer uno vivo! Pero me dijeron que no. Oigan, mis Sebastianos, les quiero contar algo. Algo muy especial. Para que sepan, aquí mi niña trabaja en la pulga. Ok. En la pulga de Dallas, Texas. Venden pollo ahí y ella atiende. ¿Tú atiendes, cobras, sirve? Soy mesera y también atiendo. Ah, hagamos una prueba. A ver, véndeme el pollo ahorita. Véndeme mi pollo. Dime el menú completo, venga. Hola, buenas tardes. ¿Qué gusta de comer? ¿Qué hay? ¿Y qué hay? ¿Qué hay? Tenemos... Mal, mal, tacha, tacha. Tenemos pollo, tenemos costillas. Pero ahorita se anda muy amoroso. También elotes, por si quiere. ¿Qué gusta? Así no, mal, mal, malísima, malísima. ¿Pero qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Está enojado el señor porque no le trajeron el pollo. Está enojado porque no le trajeron el pollo. Habla muy golpeado. Se dice, hola, buenas tardes, bienvenidos aquí a Poyería, como se llama. A los que desean, le comieras. Así tú, ¿qué vas a querer? Qué bonito que se ve. Qué gusta, qué gusta, qué gusta. Sí, ¿qué gusta comer? Mire, tenemos nuestra especialidad de la casa. Tenemos el pollo plástico y chalé. Acuarela. A la vieja, parece que te va a pasar el cordón. Mira, para acabar pronto, Acuarela no nació. Digo, qué bueno, y es una bendición que es la chamba de tus papás y tú los apoyas. Pero esta niña nació para cantar y por eso está aquí. ¿Tienes talento? Muchísimo talento. ¡Fueltas en la ciudad! Pajarillo, pajarillo. Vuela y deja aquí a tu nido, aunque vayas contra el viento, cruceroso el ancho mar. Lleva y toma un coprecito, toma y lleva un coprecito, al amor que ya fue mío, no sé de quién será. Mi cariño, mis anhelos, mi pasión, mis sentimientos, mis mejores pensamientos en el coprecito van. Te lo llevan a quien quiero, pajarillo, me ligero, esperando a quien me quedo sin saber si volverás. ¡Vámonos! Pajarillo, 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 volador. En un coprecito de oro se va mi vida y se va mi amor. Pajarillo, 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 volador. En un coprecito de oro te estás llevando mi corazón. Pajarillo, pajarillo, pajarillo. ¡Vámonos! 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 ¡Qué bonito! ¡Es lo bonito! ¡Mi pollito, mi pollito! ¡Se te va a subir! ¡El pollito, el pollito! ¡El pollito! ¡Aparela! ¿Se te va a subir cuando seas famosa? Pues iré. Yo, a mi gente, les doy las gracias porque ellos se fijaron en mí. Y ellos, pues, ellos creían que yo iba a ser alguien grande. Y ellos, pues, creo que miraron algo en mí para seguir triunfando y estar aquí donde estoy ahorita. Ahora, de todas las palabras que te dijeron ahí en la pulga, ¿cuál es la que más ha tocado tu corazoncito chiquito que tienes? Que tú, tú triunfas a donde quieres llegar. ¿Qué, qué, qué, qué te dijo? ¿Que tú, qué, qué? Que, que triunfe hasta donde quiero llegar. Ok, ok. Estuvo muy bonita, muy llegadora hasta el pollo. El Donchetto la trae entrada. La trae hasta el pollo, se quedó así. Que ella va a llegar a ese lugar. A ese lugar. Pero, vieron otras cosas bonitas también. Un señor me dijo que, que tú, tú tienes unas alas, solo te falta cómo controlarlas, cómo volar. Dice el pollo que también él tenía unas alas, pero pues, ya no tiene alas. ¿Qué vieron, muchachos? ¿Cómo vieron? No, la verdad, increíble, tienes un gran futuro. Se ve la calidad. Muchas felicidades, la verdad, se te dio mucha seguridad. Gracias. Ay, gracias, que viene de mi ídolo, los Sebastianes. Hay que preguntarle, ¿tienes novio? No. No, yo no, yo ahorita, fíjese, fíjese, le voy a decir. A ver, cuéntame la historia. Yo ahorita me estoy concentrando en mi carrera de estudio y en mi carrera de cantar y, pues, alguien que venga a mí y así, no va a tener tiempo para ellos y luego, pues, algo va a pasar y así. Por eso yo de perra. O sea que sí tiene ahí. Sí tiene ahí pretendiente. Tiene pretendiente. Pero le está diciendo que no, porque no tiene tiempo. Muchachos, tiene 13 años, es una bebecita. Pero no, yo, yo por ahorita no, no quiero. Muy bien, mamá. Muy bien, felicidades. Hoy el pollo va a opinar por mí. Dice que le dejaste la piel de gallina. Te estuvimos con un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Pasa con tus compañeros. Continuamos con la mujer del bozarrón. Pepe Garza dice que canta con un ronquido de moto. Ella es Lucero Cárdenas y la veremos al regresar. Recibamos ahora a Lucero Cárdenas, la ronca. Hola, yo tengo 39 años y vengo desde San Francisco, California. Soy mamá, tengo cuatro hijos, el mayor tiene 23, el varón 21, 11 y 9. Me sentí súper emocionada porque era algo que había soñado siempre. Pero en cuartos de final canté una canción un poco difícil de Yuridia que se llama Ángel. Me puse nerviosa. No me fue tan bien con los jueces. Yo percibo que tú estás luciendo tu voz, no cantando la canción. Ay, no, yo sí sentí. Como que te caes muy bien tú misma y te gusta mucho tu voz y estás haciendo tus ondas. Pensé realmente que no iba a pasar. Me hicieron unos cartelones padrísimos, miren. Y eso es lo que me inspira para seguir adelante y vamos con todo. Salud. • • • Podrás pensar que me dolió que me dejaras, es muy cierto, y como tú comprenderás todo este tiempo, sufrí bastante, que juré nunca volver. Y aunque me digas que sin mí tú vives triste, eso debiste haber pensado antes de irte, te juro que por ti ya nada puedo hacer. Y aunque me digas que me quieres y me quieres, y aun tú y me pidas que regrese y que regrese, jure que nunca volveré, y no volveré. Miren, la tarea de los nuevos tiempos, ¿te acuerdas de la tarea, Curio? Sí, cómo no, claro. Qué voz, qué bárbara. Un estilazo, la verdad. ¿Te sirvió el show? Sí, ¿verdad? Poquito. ¿Te vas a tomar uno conmigo? Apenas son las nueve de la noche, ¿no? Y me quiero son. Sí, es temprano. Espérate como al cuarto para las diez. ¡Ah! ¡Qué perra! O sea, la noche es joven. Mami, sí, me lo voy a echar ahorita contigo por lo bonito que cantas. Gracias. Tienes una garra y un vibrato. Muy... ¡Muchero! ¡Muchero! ¡Muchero, amor! Con los estilos, no me meto, porque pues cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Sí se me hace como que muy... ¡No! ¡No, no, no! ¡Claro que no! No empiezo. Es que en toda la canción va, pero si así es tu estilo, está bien. A ver, Choco. Este, yo en lo personal concuerdo con Don Cheto. ¡Ay! Y yo sé que también el señor Pepe Garza va a decir que exactamente que abusas, abusas de... ¡Eh! Yo no estoy de acuerdo con eso. Desde la primera vez que la vi, efectivamente me choco, yo le dije, bájate de la moto, de ¡Ram! O sea, que le está metiendo a cada momento ese rollo y hay que dosificar. Ese es mi punto de vista. Eh, tenemos aquí a Tito. Barajas de Tucson, Arizona. Está preguntando que si tú tienes pareja. No, no tiene, no tengo. ¿Por qué lo pensaste, mana? Se la pensó, se la pensó, se la pensó. Vas a venir al chat, ¿verdad? Una cosa es que esté soltera y otra cosa es que esté sola, chico. ¿Verdad? Ya lo he dicho ahora, estoy soltera, no sola. Ya se chingaron. Ah, yo conozco a una persona así también. Oigan, a ver, mijita, un poquitito porque sí es, es, es... Híjole. De aquí me voy a trabajar. Es fuerte, mana. Oye, es shot de mujeres. Este no va, vente, mami, vente. Sí, Cristi, ve también. Este va... Aquí está bien. La verdad, sí, porque hay una persona que ni me saludó hoy. Uy. Mira nomás qué buena gente. Mira nomás, mira nomás, mira nomás. Señor, es momento de relajarse. Ya cantaron. Lucero, te despedimos con un fuerte aplauso, ¿ok? Muchas gracias. Pasa con tus compañeros. Muchas gracias a todos, gracias. Buenas noches. Oiga, compa Pepe, usted el último jueves en el último programa de cuartos de final salvó a tres actos a la vez, compa Pepe. Y ahora los vamos a ver seguiditos. Buenísimo. Ellos son Johnny Lagma, el chupa ojos. Que hoy va a ser un dueto con el gato, créanse o no, ¿ok? Osvaldo Fernández, el oaxaqueño de la banda S.M.I. Cuidado, Don Cheto, con lo que dice, que ya ahí se salpicó una vez ahí, eh, cuidado. Y con el hijo del cantante de la dinastía de Tuzantla. Héctor Hernández, y ahí lo veremos, al regresar. Continuamos con Héctor Hernández, el hijo de Tuzantla. La música es una parte muy importante en mi familia, ya que mi padre es vocalista de la dinastía de Tuzantla. Muchos me decían que yo tengo que hacer lo mismo que hace mi papá. Pero si yo vine solo a Tengo Talento Mucho Talento, es para hacer mi propio camino. Ah, y qué camino me tocó. Para cuartos de final me canté una de Ángeles Negros. Y los resultados, uff, cómo olvidar ese momento. Uno solo de ustedes va a estar en la semifinal. Yo creo que estos tres tienen que estar en la semifinal. ¡Son tu pase triple! Mi mamá cada rato me llama para saber cómo estoy. Para decirme que el pueblo de Tuxpan de las Flores en Michoacán están muy orgullosos. ¡Apoyamos a mi hijo Héctor! Estoy acercándome a mi meta, no tengo que aflojar para ser exitoso como lo es mi padre. Pero con mis propios medios. Y comenzamos con las seguidillas de los tres salvados por el compa Pepe. El primer de ellos es el hijo del cantante de la dinastía de Tuzantla. Él es Héctor Hernández interpretando Vivir es morir de amor. Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor ¡Fuera! 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 Está muy orgulloso No creo yo porque tu papá canta canciones rancherotas del pueblo O sea, está bien el tema Está muy bonito y toda la cosa Es que cada quien su estilo, Choco Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Pero aparte las greñas estas, Pepe, ¿qué es eso? Más allá de la greña, porque ya ves que por ejemplo Ed Maverick Hay raza que trae las greñas de ese estilo que es un este Sí, pero él las trae de Lord Farqua, del de Shrek Voy a hacer una prueba No, ya no sé No, no, no Tita de Phoenix, Arizona Pregunta que si es peluca o si es cabello real No, es cabello real Hermoso Tita, si ha escuchado El pelo es bello No, no, no Ahí está Ahí está Perro A ver, habla así poquito más atrás Perro, perro, perro Ah, se mueve De lado, de lado Ahí está Me gusta mi niño Y listo Yra, Héctor, de tus tres actuaciones Para mí esta es la que menos me ha gustado Compadre, ¿está de acuerdo usted con su compadre? Estoy de acuerdo Mi compadre Persona, este, impotente sexualmente Que es Don Cheto Nada que agregar Porque sí, cierto compadre Oye La verdad, muchas felicidades Este, yo vi la actuación Este, hasta nosotros nos pasa Obviamente Nos equivocamos A veces, a mí a veces Se me olvida la canción en el escenario Nos puede pasar Diario Diario, por cierto Diario Pero sí, fue una montaña rusa Obviamente Pero aquí está La de Luis Coronel Te la sabes completita, ¿no? Mi niña traviesa Eso no se te olvidan Muchas gracias Eso no se te olvidan, no Todas me las sé, Carlos Muchas gracias Amor, me encantas Me fascinas ¿Cómo te lo explico? No quites el dedo Esa la gana No, no, no Nada de la bárbara Muchas felicidades Si él pasara a la final Le recomendaría que se peine igual Sí, igual Pero que se vuelva a dar el cabello Que te lo alacen Ahora te pregunto a ti Si pasas a la final ¿Te vas a dejar el cabello así? ¿O te vas a peinar? Ahora Como en los cuartos de final Es lo que tú quieras O como tú sean Eh, basándome en los comentarios de ahorita Yo creo que vamos a seguir peinándonos Ay, chiquito ¿Por qué? Estoy de acuerdo con eso No No Muy bien Detrás del escenario me contó Que si avanza en la final Va a intentar traer a su papá para cantar un momento Así es Si avanzo no solo voy a cantar una canción De Tierra Caliente Sino que va a venir mi papá a cantarla conmigo Eso Es una promesa Deseamos muchísima suerte hermano Muchas gracias Pasa con tus compañeros Gracias Seguimos con el segundo de los salvados por Pepe Garza El cantante de la banda SMI Él es Osvaldo Fernández de Madera, California Y lo veremos al regresar Seguimos con Osvaldo Fernández El de la banda SMI Yo estoy estudiando criminología Y soy de Madera, California Y vivo con mis papás y tres hermanos Soy vocalista de una banda con mis primos Y la banda se llama SMI SMI es la versión de la ciudad de donde vienen mis padres San Martín Intuyoso del estado de Oaxaca de México Yo estaba contento hasta donde yo había llegado Es una nueva oportunidad y me preparé Todos los días ensayando en la casa Se siente muy bonito tener el apoyo de mi familia y de mis primos ¡Gracias! 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 Que le veo! ¡Gracias! La verdad mi amor Hay público para todo Yo creo que tu subes eso a internet y a mi yo seria de las personas que si lo escucharia Porque se me hace original Igual el gato no esta Le damos el pase se me hace canta mejor que tu ¡Pepe! Oye Pepe, pero ahí te va Una cosa chida de mi niño Choco, aventó el sombrero Se posicionó en la artista La greña, muy perro O sea, el señor se pone En su papel En su papel de artista y yo se lo apruebo Eso está muy bien Pero uno cuando escuche una canción Pues quiere uno identificarse Y decir, eso me está pasando Bueno, a ti no, pero hay muchos Es para jóvenes, ya las personas grandes No le pueden entender Don Cheto se fue empedrada Mira, a mí me gusta, dijiste que no es para señores Yo soy un roco Y a mí neta que me gustas y mucho Ay, qué buena onda No te enojes nunca porque a una persona la que sea No le gusta tu obra No, 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 al contrario, de verdad jamás me voy a enojar Está bien padre Los gustos son para todas las personas Y no se rompen No tengo que gustar, está bien padre Les seguimos con un fuerte aplauso, hermano Últimas gracias, voten por mí por favor Pasa con tus compañeros Y felicidades al gato Faltan solo dos actos que no se pueden perder Uno es del mariachi de Brownsville Que lamentablemente está perdiendo la capacidad de poder caminar Y el de la pequeña Alondra Santos de South Central de aquí de Los Ángeles La que no tiene novio, pero dice que agarra lo que sea Eh, y eso lo veremos Al regresar Continuamos con Alondra Santos La Inconquistable Tengo talento, mucho talento Ocupa un lugar muy especial en mi corazón Es el show donde canté por primera vez cuando yo tenía ocho años Y cuando supe que esto es lo que yo quería hacer No me quieres, no me quieres y te acaban las hojitas Saludos a mi ex La verdad, wow, de mis favoritas Tengo 19 años, mi papá es de Jalisco y trabaja en una bodega Y mi mamá es de Acapulco, Guerrero Y ella es costurera En muchas de mis presentaciones ella me cosió mis vestidos Como el que llevé a cuartos de final He participado en muchos concursos He cantado frente a dos presidentes Pero los nervios de estar ahí esperando el resultado Fueron más grandes de todo lo que he vivido Alondra Santos Sé que se han de estar preguntando si algún muchacho ya me escribió ¿De qué edad estamos buscando? No, pues del que caiga, ¿verdad? Del que caiga Y la respuesta es... No Qué chulada Ay, 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 Alondra Qué bárbara, mi amor Hola, hola, muy buenas noches Como una niña tan hermosa como tú Termina siendo la busca novio Desde tengo talento, mucho talento Cuenta Ah, caray Bueno, es que ahorita no ando buscando novio Ahora sí Estoy más enfocada en sacar adelante a mi familia, ¿no? Estoy en la universidad Estoy enfocada en la escuela Y también tengo mis negocios que tengo que... Ah, que ni negocios A ver, platícanos de tus negocios Sí, había un boutique online, Alondra's Closet Hace como... Ya va para el año Ahora, tú vienes de America Got Talent Sí Entonces, estuviste en la Voskits Y estuviste acá cuando tenías ocho años No has dejado de luchar No ¿Cuál es tu motivación para regresar? Yo empecé todo aquí Fue mi primer show Empecé a los ocho años aquí Así que aquí quiero cerrar este... Bueno, mi amor, pues esta... Esta es tu noche ¿Qué vas a cantar? Hoy voy a cantar Quisiera saber de Karim León ¿Tienes talento? Mucho talento Venga Venga Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentida Inferma, triste y sola Ya aquí en mis sufrimientos Yo te pido, me perdones Ya mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida La vida Otra vez No te sientas mal Venga, venga, venga Perdón, perdón, la verdad Mis disculpas, mis disculpas No te preocupes En serio No quiero hacer mis indicaciones Házmelo ahorita, házmelo ahorita Hoy quiero volver Contigo, vida mía Ya viste Es algo muy normal Es algo muy normal No, sí Sí, sí, sí Fíjate cómo es la vida Cómo se hicieron los círculos Empezaste aquí Igual lo mismo te pasó Pepe Cuando empezaste Que ahorita Pepe Igual te desafinaste De la misma manera Es cierto No sé Tienes una Sí, desafinación Es un gallo Pero pues los grandes retos Son grandes riesgos Tú quisiste Hacer lo que hace ahí Karin Y tú te diste un resbalón A ver Pepe Ella le ha cantado Hasta a los presidentes De aquí de Estados Unidos O sea Es una profesional Pero se andan deportando Igual también Sí, sí Lo reconozco Lo reconozco Hay una situación Dentro de todo lo malo Lo bueno ¿Qué? El gallo ya no se le va a volver a salir Porque ya aquí lo tengo Ya, don Cheto, hombre ¿Qué? Pues Kiki Pues fue un gallo Ana Bárbara ¿Qué quieres que le diga? Pero ya Ya lo dijo Ya lo reconozco Sí Fue Como dice Matasma Fue gallo gallazo Yo me voy a tomar un segundito Y voy a darle un abrazo A Alondra Me encariño mucho contigo Alondra, la verdad Gracias, gracias Se ve como un artista Es un artista No lo sufra Luce Si me toca irme Llegaste a este punto Lamentablemente Pues me pasó Lo que me pasó, verdad Pero No pasa nada Créeme Que no pasa nada No te Me vayas para abajo No La música es una profesión Muy noble Y la verdad que Que aquí Yo creo que es 90% corazón Y 10% todo lo demás Échale muchas ganas De verdad Así no puede terminar La historia de Alondra Y tengo talento Muchos talentos ¿Cuál es esa carita de él? No, no, no ¿Por qué de corazón? No, es que No, en serio Ay, no, no sé Es que yo sé Yo sé que lo hacía Lo hacía en los ensayos Lo hacía Pero No te apures, mami Traiste la gargada Como una anécdota Te vas a reír de eso Sí Sí Vas a ver que sí No te vayas Quédate aquí conmigo Ahora vamos a invitar al escenario Al charro de Brownsville Israel Segovia Que tiene una historia Impresionante Vamos a ver Cerramos con Israel Segovia El Invencible Yo canto en mariachis Fiestas O cualquier otro tipo de evento Que puedan pensar Y yo siempre pensé Que mi voz no era apta Para un concurso Como este Y ahora me doy cuenta Que estaba muy equivocado Y ya tengo miedo De perder tu amor Soy casado desde hace 10 años Mi esposa y yo Acabamos de perder Nuestro bebé Fue doloroso Porque hemos deseado Mucho ser papás Yo ya no planeaba venir La ONU Pero mi esposa me dijo Que era una oportunidad Que no debería dejar pasar Y qué razón tenía Todo esto ha sido Un mágico Qué maneras tan misteriosas Que trabaja el señor Dicenme Que de alguna manera Te quita algo Y te da otras cosas Israel Te veo en la final De esta temporada Israel Segovia Todo esto Se lo debo a mi esposa Ella es mi motor Es mi todo Y esta presentación Te la dedico a ti Israel Por respeto El dolor que sientes En las rodillas Vamos a ir directo A la cantada Ok Pero quiero remarcar Que hoy Se va a animar A cantar salsa El viejón ¿Cómo la ven? Con ustedes Israel Segovia El Invencible El Invencible No sé dónde vamos a parar Si estoy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O odiarnos Y yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Bravo! ¡Bravo! El gato es el alma ¡Baron o tu morro! ¡Buenas! 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 Chido mi amor Eres un grande ¡Buenas! ¡Buenas! es hacer el hueso, siempre estoy en dolor es la diferencia, es el nivel de dolor que siento cuando ando haciendo cosas ahorita de 1 al 10, ¿qué dolor tienes tú Israel? hoy amanecí hoy sí amanecí con un dolor un poquito más fuerte pero la energía y la adrenalina estar aquí te gana sí, como les digo cuando vengo aquí quiero ser profesional me aguanto lo que tengo que aguantar porque me gusta dar un show me gusta dar todo lo que puedo dar cuando vengo aquí que bueno, un aplauso igual no hay nada que decirte te escuchó espectacular de hecho nos pusiste a bailar y la verdad, que bonita voz, que bonita interpretación ese corazón que tienes te lo aplaudo muchísimo muchas gracias, en serio si ha habido gente que me ha dicho que los he inspirado nunca me he visto como una inspiración en mi vida pero me da gusto que si ha habido gente que ha inspirado claro, claro no, créetela mi amor qué es lo más lindo que te han dicho honestamente hubo dos comentarios que sí me llamaron mucho la atención uno fue en YouTube de un chavo que me dice que tuvo un accidente y perdió mucho de la movilidad y me dice, verte a ti me inspira mucho a seguir adelante y el otro fue de músicos que vivo allí en donde vivo en Bronzeville que ya son grandes y me dicen, tú andas viviendo el sueño que nosotros queremos vivir y me da gusto que tú estás viviendo el sueño y nos da gusto que podemos vivir nuestro sueño por ti qué lindas palabras la verdad felicidades Israel, no te vayas vamos a invitar al resto de tus compañeros que pasen al escenario, por favor gracias a los sebastianes por acompañarnos esta noche y a mis compañeros también muchas gracias nos vemos mañana en los resultados de la votación de lo que están votando en este momento con la actuación de los sebastianes que se quedan con nosotros y de Adrián Chaparro gracias a todos por estar en esta noche espectacular y ustedes en casa, los veo mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.